Don Vicente lleva 50 años trabajando en la esquina de Palma Independencia Nacional como cambista. Ahora, con el ingreso del coronavirus, dice entender que ciertas costumbres que solíamos aceptar como naturales, podrían dejar de serlo, principalmente por su constante contacto con otras personas. Es una preocupación mundial, desde luego que también para nosotros es otra preocupación más. La higiene es sobre todas las cosas, es lavarse la mano y tener un frasquito de alcohol. Vendedoras y vendedores de artesanía en las plazas del microcentro, también empezaron a tomar conciencia de la necesidad de una mayor higiene para evitar esa y otras enfermedades. No es nuestra costumbre, mala costumbre, pero primero con el TRED, si es que viene el virus, yo no sé qué va a pasar. Y bueno, tenemos que seguir las instrucciones que nos da la gente que conoce en este tema, que los paraguayos son puercos, pero acá tienen terminada el asunto. Por sobre todas las cosas, los comerciantes del microcentro esperan respuestas concretas por parte de las autoridades del Estado. Dejemos de hablar y pongámonos las pilas. La misma gente de salud tiene que hacer eso, venir a volantear o traer papeles, traer gel, traer jabón para esta gente. No es macana lo que estamos atravesando. En nuestra capital, pocos son los espacios públicos que tienen la mínima infraestructura para el aseo de las personas.